¡Suscríbete al canal! En los datos de Juancho, porque justamente eso lo venimos advirtiendo siempre, el tema cambiario, la causa inflacionaria más importante de la Argentina en los últimos 40 años es la inflación cambiaria, la que está atada a la evolución del tipo de cambio. Cuando sube el precio del dólar, suben automáticamente todos los precios. E incluso volvemos a repetir que la causa monetarista, que nosotros siempre la hemos discutido teóricamente con datos históricos, la hemos comprobado empíricamente en tiempos muy recientes. Porque en el 2019, sin emisión monetaria, hubo una inflación altísima, y en el 2020, con la emisión monetaria récord de la historia argentina en términos relativos, hubo una inflación mucho más baja que la del año anterior, que encima incluye la causa de inflación inercial. Ahora, justamente en este tema, que tiene que ver con la escasez relativa de divisas, y también resaltando lo que dijo Juancho hace pocos minutitos, nosotros tenemos que recordar que el nivel de endeudamiento externo que tenía Argentina en moneda extranjera en el año 2015, era del 11% del PBI. Es decir, era un país totalmente desendeudado. En ese momento, que teníamos una inflación que podía ser preocupante en términos prospectivos, era del 25%. Aclaro esto, porque si no, uno cuando sigue hablando de cosas, queda pendiente, el que escucha dice, y bueno, ¿y cómo era lo otro? Entonces, se dispersan en la escucha, ¿no? ¿Por qué digo en términos prospectivos? Y acá voy a decir algo muy importante. El problema más importante de la inflación, que nos está pegando ahora, inclusive, es el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos. En el año 2015, la inflación fue del 25%, y los salarios y las jubilaciones aumentaron cerca del 30%. Exactamente fue algo así como 27 y 29, ¿no? 27 la inflación y 29 el promedio de los salarios y jubilaciones. Y eso fue una constante en todo el periodo kirchnerista, en el cual salarios y jubilaciones subieron todos los años por encima de la inflación. Todos los años. Y por eso terminamos ese periodo con el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones en el puesto número uno de todo el continente latinoamericano. E incluso medido en dólares. O sea, no solo medido en términos de poder adquisitivo, que es lo más importante de todo, sino también medido en dólares. Y la premisa de aquel periodo, que es una premisa peronista, ¿no? La bandera de la movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente significa mejorar el nivel de vida de las mayorías populares, y eso implica no solo poder de compra, eso implica salud, implica educación, implica universidad gratuita, que la creó Perón, no la creó la naturaleza. Esa la creó Perón en 1949 y la defendimos el pueblo argentino cuando echamos a patadas a López Murphy en el año, no me acuerdo si fue 2000 o 2001, creo que 2000, que quería volver a arancelarla, ¿no? Y, bueno, entonces, esa premisa de movilidad social ascendente, que implica evolución favorable del poder adquisitivo de los ingresos, implica generación de empleo, implica todos los mecanismos de inclusión social, implica cultura, implica salud e implica educación, eso con el kirchnerismo tuvo un término más moderno, que, bueno, porque tenía un precedente que en la época de Perón no estaba, ¿no? Que el término fue distribuir para crecer. Distribuir para crecer significa aumentar justamente el consumo de los sectores populares, y eso es, ya podríamos incluso hasta revitalizar a Keynes, ¿no? Porque Keynes decía, el nivel de actividad y de empleo de la economía se determina por la demanda agregada. Se ha demostrado que la ley de ESEI, que la oferta crea su propia demanda, ha fracasado y entonces ha quedado demostrado todo lo que yo decía, dice Keynes, que el nivel de actividad y de empleo de la economía son determinados por el lado de la demanda. Y eso fue la premisa del kirchnerismo. Bueno, lamentablemente, este actual gobierno, y la verdad que ha sido decepcionante escucharlo a Alberto Fernández, hablar de que hemos crecido mucho y que por eso se demandan dólares, es cierto que aumentando el nivel de actividad, cuando se aumenta el PBI, aumenta la demanda de insumos externos y de todo aquello que necesita la industria para seguir creciendo. Esto es cierto. Ahora, si hemos crecido, ¿cómo puede ser que haya coexistido? En un gobierno que tiene, que está manejado por el Partido Justicialista, ha aumentado la concentración de ingresos. Bueno, dicho todo esto, y complementando un artículo que no terminé de leer de Horacio Rebelli en la nacionalipopular.com, que agradezco que siempre también me publican a mí, habla de que el superávit externo de la Argentina en el siglo XXI, es decir, desde el año 2000 hasta el año 2022, ha sido de 270.000 millones de dólares. Lo cual, si dividimos, dividí por 20 en realidad, lo hice rápido, dividí por 20, bueno, dividiendo por 22, me daría, por 23, bueno, más de, bueno, lo hice por 20, no importa el error, por 13.000 millones de dólares por año, de promedio. De promedio, 13.000 millones de dólares de superávit comercial. Y esto da la pauta, justamente lo que decía Horacio en ese artículo, que lo quiero terminar de leer, es que esas divisas, en vez de implementarse y aplicarse para el crecimiento, el desarrollo, y las mejoras, y complementar, financiar, las mejoras de distribución de ingresos, se emplearon para pagar deuda y para fugarla. ¿No es cierto? Esto, lógicamente, en el periodo donde más se incrementó la fuga, fue con el final del gobierno de Dualde, de De La Rúa, bueno, sí, también Dualde aplicó la especificación asimétrica y le dio los buenos a los bancos, ¿no? Y con el gobierno de Macri, que fue el que más nos endeudó en toda la historia. Y una cosa que me parece interesante, porque con este panorama, muchos suelen aplicar una tendencia pesimista respecto del futuro. Y la verdad es que si somos peronistas y queremos la revolución a favor de mejorar las condiciones del conjunto del pueblo argentino, porque cuando vino Perón, cuando empezó el gobierno de Perón en la Argentina, en 1946, todo era extranjero, las importaciones estaban liberadas, no había reserva financiera, todas las empresas eran inglesas, no teníamos barcos propios, no teníamos aviones, no teníamos absolutamente nada. Y se construyó un país agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, marítimo, con barcos propios, aéreos, con una empresa aeronáutica propia, con pleno empleo, con los salarios que participaban en el 50% del producto total de la Argentina. Entonces, si somos peronistas tenemos que ser optimistas, ¿no? Bueno, ¿pero cómo basamos el optimismo? Bueno, una de las cuestiones que me parece súper interesante, que la escribí en el artículo que me publicaron este fin de semana en lanacionalipopular.com, que siempre agradezco, es el reporte de cómo va a incidir, quiénes vamos a aprovecharlo, o quiénes van a aprovecharlo, el cambio de saldo de la balanza de gas. ¿Gracias a qué? Gracias a... Bueno, primero cuento lo del gas, ¿no? Balanza comercial del gas, medido en millones de metros cúbicos. Siempre fue negativo, 2021, importaciones 7.500 millones de metros cúbicos, 2022, bajó un poco, 6.000 millones. Ya la balanza prevista para el 2023, porque todo esto significa dólares, la balanza prevista para el 2023 es importaciones por 4.000 millones de metros cúbicos, fíjense que va bajando, pero se incluye algo nuevo, se incluye algo nuevo, que son las exportaciones por 1.500 millones de metros cúbicos. Y para el 2024, para el 2024, las importaciones siguen bajando según se prevé, esto es un cálculo del Fondo Monetario Internacional, no lo hizo ni el INDEC, ni Alberto, ni Cristina. El Fondo Monetario Internacional prevé esto, que las importaciones bajan a 2.500 millones de metros cúbicos, y las exportaciones a 6.000 millones de metros cúbicos. Ahora, este superávit de divisas, entonces, la pregunta es, y bueno, ¿y a quién le corresponde o quién lo va a aprovechar? ¿No es cierto? Y entonces, acá viene, acá viene la explicación indiscutible. Por un lado, YPF la recuperó el pueblo argentino, la recuperó el gobierno de Cristina Fernández en el año 2012, entonces, YPF es una empresa nacional, es nuestra, recuperada por el gobierno de Cristina, que ellos quieren privatizar, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Bueno, y en términos del gasoducto Néstor Kirchner, que es el que permite integrar lo que es exploración, con extracción, con producción, refinamiento, distribución, que va a llegar a los países limítrofes, dentro de los cuales está Brasil, que es el quinto país más poblado del mundo, además de ser el quinto país más grande del mundo en tamaño, eso que es lo que es lo que nos va a permitir este superávit comercial, que son superávit de divisas, este gasoducto, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Lo hicimos el pueblo argentino, pagando nuestros impuestos, y trabajando nosotros, el conjunto del pueblo argentino. Entonces, no pertenece a nosotros, no como pasa con la minería, o como pasa con la producción de nuestra pampa húmeda, que queda siempre en manos de los intermediarios exportadores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, fíjense, eso no nos tiene que volver a pasar, y eso tiene que cambiar urgentemente, con, cuanto antes, ¿no? Más que venció la concesión de los puertos que entregó MNM. Así que, bueno, toda esa plata la tenemos que usar nosotros, y recuperar la premisa de distribuir para crecer, me parece una premisa fundamental, que la plata que viene en superávit, la tenemos que usar el conjunto del pueblo argentino, para mejorar, para industrializarnos, para desarrollar, y para mejorar la matriz distributiva a favor nuestro, y no a favor de la fuga de capitales financieros, a manos de unos pocos, y bueno, creo que uniendo todo, podríamos decir, viva Perón. Muchísimas gracias, Julián Denaro. Nuestro economista de cabecera, brillante. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.